Listo grabando Pero está el 13 ya, hagámosle foco a ese Paso, cuchillo no más En cambio, armas lento Cuidado con el sniper, oh, tan sanguinarios, wean Perdimos, cabrón ¿Dónde está mi banderita blanca, wean? ¿Dónde está mi banderita blanca, wean? ¿Vean a re sanguinario, wean? ¿Con cuchillo? Que no me sirvió de nada, wean El Wanderl Sniper está brígido No, me mata otro por el lado, wean Dale Si che, si che Escuchando El Wanderl Sniper Ni sentimental Cuidado Warpaux Si seguimos por acá, hay como cuatro Snipe wsp o lo cagáis por la espalda o lo cagáis por la espalda es difícil el C1 listo, la cuchilla el buen voy a tener que campeármelo aquí porque hay un buen que se viene todo el rato para acá oh vinieron tres por ahí, en total, están todas en una orilla, están todas en una orilla por el frente listo voy a tratar de jugar a lo más campero posible no, me vio el Sniper cagué a mí W1 hay un W1 que mata cada rato casi la voz, le has caído arriba le maté a uno puro, W1 es el W1 que no está espaldeando, hay un W1 espaldeándolo entero feo W1 le lady dart esta pelea, 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 perro a 42, W1 a 42, W1 partida, gulea, buena cuidado cuidado hemos tomado la lead objetivo casi completo, mantendrán lo mantendrán lo mantendrán lo mantendrán, mantendrán si bueno pero con el espaldero guleado no 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 esta buena el juego del espaldero W1 buena W1 maté poquito en esta partida W1, esta difícil Julián sanguinario con la alarma W1 como cuando la gravedad sale mal no por no hay que le dan un disparo por otro lado y mató al mono alto fail del Call of Duty One oh ahora que de tercero, ahora si remontó el Morphox mil puntos no ve yo que tu hackee el juego si eso es lo que pasa, hice 21 y hice el Morphox no me fijé cánchate y el Morphox me hice uno yo 9 a lo mejor por los puntos la asistencia y todo eso claro dale pero ahora si ahora viene otra masacre como esa de 53 viene una parecida la estoy olfateando perro si, nivel 10, 25, 29, ya la ganamos si, estuvo muy peleada Morphox estuvo muy buena esa partida ahora nos tocan la casa y en el barco hoy en la que nunca nos tocan la piscina yo he visto niveles eran mujeres si, eran mira el poder si, la ley esa a mi también me tenía re casero ufa está muy sanguinarios estos hueones si están muy sanguinarios estos hueones me tiraron hasta granadas hueones me tienen más tocado es demasiado cerca, luchá a mí nos tomamos el lead hay que tener cuidado estos hueones están brígidos hueones si, estoy pensando ya, voy a matar hueones a cuchillo dije yo que armas tienen esto me estoy asustado me estoy asustado salieron pleno sic ¡ah, no! ¡Dano, güey! ¡Señor, me mató uno entero líquido, ven! ¡Ya! ¡Cuchilla para el hueón! ¡Listo! ¡Dominé un edificio, perro! ¡Anticuyo! ¡Dios! ¿A qué van a venir, Juan? Este edificio van a venir, seguro, Juan. ¡Ya! ¡Uh! ¡Ahí se, Juan! Y yo sé que va a venir otro, Juan. Sí, Juan. Está muy frígido. Uno me mató porque... Y yo de puro buen nomás. ¡Ahora saludo a las cabras! ¡Uh! Maté al del fuego con un drone, Juan. ¡Era la única opción! Voy a tirar para otro lado, sí. Este lado no lo defienden tanto, Juan. ¡Hazen! ¡Hazen! ¡Vamos! ¡Nos! ¡Vamos! ¡Hazen! ¡Hazen! ¡Arran! Cuchilla Cuchilla Buscando nada Está buena esta weón Nunca me ha viciado tanto en un juego guan Osea en el Fortnite estaba re viciado pero en esta guan me vicié igual Oh el Sniper Oh no sé pero tiene un guan, tiene un arma que me mató de una vara guan Igual ganamos Ganamos 3, ganamos 2, ganamos 1 GG Estuvo buena El Rocket Ya MVP De nuevo Lo terminó de matar por ahí en la puerta pero lo mató No 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 ¿Pero te has dado cuenta que nosotros hemos quedado todo el rato en los primeros 3 lugares? Chivo ¿Parece? ¿Nacimos para el Call of Duty igual? ¿Dos nuevos modos? ¿Y cuándo es la estabilización? ¿No saben? Solo a Franco, eso va a estar bueno bueno Todos los WAN escondidos disparando, lanza cohetes La WAN está más sanguinaria WAN LADY DART Oye, nos salió de nuevo la mina WAN La LADY DART Si WAN, las que no tenía de casero y ya está de nuevo Si WAN Y una nueva arma, buena arma LADY DART, perro Se viene Pero tenemos un chino WAN, mira El del Nipode 33 WAN, mira el chino Ya, chino culeado Carreano Hay una mina muy brígida Te estamos advirtiendo A ver, le voy a decir por micrófono Oye, chino culeado Carreano, hay una china que se llama LADY DART Tienes que hacerle foco ya Te sigo Listo Oh, ahí está Nos mató a los dos La WAN, la WAN Y mató al chino, me mató a mí La LADY DART Y la LADY DART WAN Tómatela ahí La WAN, la WAN Nosotros criándonos, ¿no? Y el chico WAN Sí, WAN LADY DART WAN Ya, cabrón, remontemos esta WAN Me aburrí Es muy buena con la pipa, la LADY DART Hay que pasar agachadito en esa WAN Arrastrándose WAN Tratando de cagarla por los lados Es la única forma WAN Es muy brígida Ya, me pitié dos Al hilo La estamos remontando WAN Yo la campeo Si la campeo aquí Es un punto estratégico, perro Oh, LADY DART Se dieron cuenta que yo estaba ahí Sabiaron ¿Qué pipa será esa WAN? Esa WAN Esa WAN Esa WAN Esca sabe patos WAN Si WAN Esa w SHAPATO Todavía La maté WAN Ahora remontamos perro No dejen salir Oh Shame SMA'EL Me mató Granadas tírenle, no sé, tírenle tierra a los ojos por último a la hueona Uy, hueón tiró una granada, casi me muero hueón Me la estoy puro campeando, no pienso rushear, hueón Lady Darko, hueón Campeamos edificios, casas, la hueá que podamos, hueón La voy a campearse a esa mina, hueón, si a esa mina le están todas las kills a los hueones Nah, no te creo Puta que no la hace sufrir a esa mina, hueón Es buenarda jugando, la cagó La vamos a invitar al grupo ya Es buenísima, hueón, vino al lobby a buscarnos, pues hueón, ya la perdimos ya Sanguinaria, Gullia Se maté No, maté a otro Buena, hueón Yo no la quiero ver más, hueón Ojalá no me salga más la partida, hueón Tiene que ser hacker, hueón, yo la voy a banear Sí, hueón Yo aquí estoy en una ardua pelea, hueón, entre cuchillas, palazos, hueón Batalla, jadoken, hueón Hay uno muy malo que el out b4 Bueno, cabrón, no todo es victoria Y no la hizo la Lady Dark No sé, no dijo nada en el grupo LADY DART, hueón, como la agrego? ¿Cómo la agrego, hueón? Manda el park Lady Dark Está brígida, hueón Ahora la agrego Me mandé el láser y chito Por si la meto, dijo el otro Se me fue el Mordor Fox, hueón Uh, me aceptó, hueón Ya, vente para acá Gilosa Mordor Fox, está ahí Ya Ahora ganamos, ¿cierto? Invito a su dúo Dale, ahora reventamos Lo voy a añadir también, igual Ahora reventamos Dice que se une el Discord Ahí pueden hablar todos, hueón Pero ya sabemos ya que tenemos Alguien seca para el sniper, hueón Ahora el quinto que sea el Mordor Fox Si tenemos equipo completo, pues bueno Si, ya nos vamos a sufrir ya Ya tenemos a alguien Ya tenemos a alguien que va a naipear Rehack a Lady Dark Aguante Nos va a carrear, oye Mira, te apuesto que se pega la primera kill ¿No veis? Voy a ir a poner sniper Cabro, ganamos Dos kills a ella, hueón Carriendo No se debería llamarla Lady Dark, hueón Debería llamársela Matataku, hueón Si es pro sniper Lo voy a subir a YouTube Me encuentro en la pro sniper En Call of Duty Pasa esto Oh, me escopetearon brígido Rocket Ah, yo te iba a preguntar si hiciste una kill, hueón Ah, sí, es que estoy hablando en el juego para que no escuche la ley, D1 para que no os carree, nos está carreando ¿Tú que venís a espaldear, D1? ¿Qué te creí? Cuchillo fue Ouh, casi El naipa desde el lado, vi Ah, pero no, es la ley de datt ley de datt, no Mira, ese es un escobetero, es un frigid y es un anticucho con la ley de dar ese mitigador de una bala muy pro con el sniper loco, el otro está en su lobby encerrado muy pro la ley de dar ya tenemos que ya sabemos quién va a salir en mvp tenemos dos informaciones del juego se ven todos por la izquierda se ven todos por la izquierda todos por la izquierda ganamos, matar el ultimo a la ley de invita a dar el morfox es pro sniper, mira pone la mira y dispara, mira como está en cámara lenta se ve más lento, pero ella pone mira y dispara reprobó mínimo unas 30 kills se pegó fijo o 20 mínimo y su dúo también es buen harto para jugar no hay 20 kills si invito al morfox no lo tengo yo amigo y ahí completamos el escuadrón ahí está voy a agregarle al tiro alto equipazo boludo falta el beco no más y estamos el dúo de la lady esperemos a beco le pude y y ap y le 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 ¿Y tú, Morphox? ¿Te quedas ahí? ¿O te va ahí? Dale, entonces nos retiramos los tres va a ser la última partida de nosotros pero tenemos que agregar a Lady Data en caso de si algún día la invitamos la invitar a grabar, bueno para que me cargue poner el título, me encuentro ProSniper en Call of Duty Mobile y pasa esto oye, sí, está bueno el título para el video que estoy grabando, bueno muy ProSniper, sí nada que decir ¡Suscríbete! 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 Ojo que se fue Estamos los 4 nomás Si, habemos 4 acá Creo que están en el equipo contrario Esto va muy enredado No me puede gustar este arma No me puede gustar este arma No me puede gustar este arma Sin munición Ya, cuchillo fue Con cuchillo matando Este es el perro Tengo torreitas para poner ¿Cómo va ahí, Roque? Ya, usaron sanguinario 32 a 4 Última partida del video, vos perro Oye, mi torreta no dispara, Juan Que hueá Si llegan con el micrófono bogeado No sé Programmas Lynこれは Mi chiste Un acuerdo Un problema Un problema ¡Mira! ¡Dog, está en el sitio! ¡Mira! 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 ¡Hoohoho! ¡Hooho! ¡Hooho! ¡Mira! ¡Mira! Ya va